Los tumores de cabeza y cuello, como su nombre lo dicen, son aquellos tumores que se van a presentar en lo que viene siendo partes de la cabeza y algunas estructuras del cuello. Puede ser desde nariz, boca, garganta y algunas manifestaciones son localizadas principalmente a nivel del cuello. Los tipos de tumores por lo regular a nivel de cabeza y cuello van a ser principalmente aquellos tumores que nosotros le llamamos de células escamosas y cada estructura puede generar sus propios tumores. Es decir, existen tumores de cavidad nasal, senos paranasales, orofaringe, cavidad oral y laringe, que son los principales tumores que se pueden presentar. Olvidaba también uno de los principales que es el tumor de tiroides, que es el principal tumor de cabeza y cuello que se puede presentar. Las principales causas de los tumores de cabeza y cuello son tabaquismo, alcoholismo, algún tipo de alimento que son muy irritantes, enjuagues bucales, sobre todo el tipo de alimentación, alimentos muy salados, son una de las principales causas que pueden provocar tumores en cabeza y cuello, algún tipo de solventes. Los principales síntomas que pueden presentar los pacientes son abultamientos, aumento de volumen. En el caso de tumores de cavidad nasal y senos paranasales pudiera haber datos de obstrucción, problemas para respirar, incluso abundantes secreciones, moco. Y hablando de tumores de orofaringe o de faringe, existen algunas alteraciones a nivel en cambios de voz y problemas respiratorios. El tratamiento va a depender principalmente de la localización, la edad, la etapa clínica del paciente. Y los tipos de tratamiento que nosotros ofrecemos son tratamientos quirúrgicos y tratamientos complementarios principalmente con quimioterapia o radioterapia, depende de la etapa clínica del paciente.